Que un travesti, un personaje travestido esté en un horario de protección al menor expuesto y en contacto con los niños Yo tengo una pregunta Déjame fragmentarme de decirme esto eres tú y esto no eres tú No, no, el personaje, lo que sale en la televisión no es Ernesto Pimentel, es el personaje Perdón, te voy a explicar Yo un día, yo eran 7 de la noche, 6 de la tarde era más que eso quería ver un partido de fútbol, el canal estaba en el 2 y tenía que ir al 3 y tal, plak, a un sapi y estaba la chola chabuca, ¿no es cierto? interactuando con el oso yogi y con Bubu en personajes evidentemente de ficción y es algo para los niños Yo nunca he entrevistado a los oso yogi, no, perdón ¡No! ¡Bien, bien! ¡Bien, Ernesto! ¡Juácate, juácate, juácate, juácate! Es rápido ese man, es rápido, es rápido Yo nunca he entrevistado al oso yogi No, yo nunca te he entrevistado a ti Claro, yo no A ver, a ver, pues, a ver, yo escuché ¿No es cierto? Interactuando con el oso yogi y con Bubu en personajes, este, evidentemente de ficción Y es algo para los niños Yo nunca he entrevistado a los oso yogi, ¿eh? No, perdón, yo lo he visto Estaba el oso yogi y estabas tú ahí Con los muñecos, ¿no? Los muñecos de los oso yogi Y yo veo que tú interactuas con niños en un programa Entonces digo, eso está mal ¿Por qué? Eso no está en ningún lugar del mundo Eso es estable o aceptable ¿Por qué? Te voy a explicar, pues Que un personaje travestido interactúe con niños ¿Por qué? Déjame explicarte Me estás preguntando por qué No me estás terminando de dejar de explicar Si me quieres ir interrumpiendo Nunca te voy a explicar Ok, correcto Yo entiendo perfectamente Lo que es un travesti Y el común de la gente también lo entiende Es un hombre que se disfraza de mujer Y que hace un show El show puede ser bueno, malo, regular ¿Correcto? El hombre puede ser heterosexual Puede ser bisexual Ese es el punto Es la imagen del hombre vestido de mujer Interactuando con niños Hay una ley que dice Que hay que proteger a los niños Hay un espacio para hacer lo que tú haces En un horario Que no debe ser para niños Tal es así que eso no pasa, Ernesto En ningún lugar del mundo Es una vergüenza que tú pienses ¡No, no! Es una vergüenza que pienses así Just like that Perdón Es una lástima que lo diga Porque las personas Yo respeto tanto a los travestis Y me parece que tú Estás con esa expresión diciendo Que las personas, los hombres Que optan por ser travestis Porque es su opción de vida Y que viven por la calle Y que caminan Y que van al mercado Que se levantan todos los días Con sus senos Que se levantan con su pelo largo Que tienen sus uñas pintadas No deben existir Que no deben coexistir en una sociedad Porque si los niños también los van a ver No, perdón O sea, no podrían ser profesores No, perdón Yo no he dicho eso ¿No pueden ser maestros? Perdón Si tú quieres, perdón Nos podemos cerrar todo el programa Yo tergiversando lo que tú dices Y tú tergiversando lo que yo digo No, perdón Pero no tergiverses lo que yo estoy diciendo ¿Tú has dicho eso? Perdón, te lo he dicho eso ¿Qué has dicho entonces? Lo que te estoy diciendo, Ernesto Pimentel Es que ningún Uno Canal de televisión Del mundo civilizado ¿No es cierto? Oriental Occidental En Europa En Estados Unidos En Chile En Brasil En ningún lugar del mundo Un canal de televisión Se da las licencias de hacer Lo que han hecho con tu programa Yo creo que lo que dices es lamentable Porque es una estrechez de tu visión No es estrechez No, pero no Discúlpame Pero vamos a aclarar Tú dices Solta la bestia Te palestas Pero no, perdón No en un medio de comunicación ¿Por qué no? Dame una razón Te estoy diciendo la razón O sea, si tú ahorita tuvieras tetas Y peluca No podrías conducir este programa Escúchame, te voy a explicar ¿Por qué no lo podrías conducir? La televisión ¿Correcto? Es visual, la radio no es visual ¿Por qué? Pero, ¿cómo que? O sea, ¿por qué? Sí, porque estás sesgando la información No estoy sesgando Mira, acá las personas Tienes que criticarlas Por cómo se comportan No estoy criticando Perdón Yo estoy criticando A los directivos de América Televisión Porque te permiten Que hagan lo que tú estás haciendo Hace 20 años Que trabajo en la televisión Sin ningún inconveniente Salvo tú Que cuando te conviene Me dijiste Quédate a trabajar conmigo Y de pronto un día dijiste Sabes que no debe existir La chola chabuda Yo no he dicho eso ¿Entonces? Yo no he dicho eso Sigue estergiversando Tanto así que has trabajado tú acá Y venía de Restopimentel Y hacía un show ¿Y si venía de chola? Perdón O sea, si hoy venía de chola ¿No me podías entrevistar? No, perdón Escúchame, esto es radio en la televisión No importa Es lo que tú eres como persona Y cómo te conduces En la vida como persona Yo no soy quien Va a jugar a ti como persona Y me interesaría Pero por eso Tú estás diciendo Que yo no tengo derecho A trabajar ¿Por qué? Yo no estoy diciendo eso Entonces Lo que estoy diciendo Es que América Televisión Y Ernesto Pimentel No tienen derecho Y esa es la ley Radio Capitán No tiene derecho A tener una persona Retrógrada como tú Yo no soy retrógrada Yo no soy retrógrada Uf, tío Batters está No tiene cómo No tiene cómo No tiene cómo Porque no ha dicho Los niños, los niños, los niños Como siempre los niños Y ya, pero ¿por qué? No, los niños, los niños, los niños Ya, pero ¿por qué? Los niños Esa es mi opinión Perdón, está bien Si no te importa Piña No O sea, qué valida Qué valida que tú Me segmentes Me digas ¿Esta parte de ti está bien? No sé yo ¿Sabes que existe la ley? Por supuesto Y siempre he creído En la autorregulación En el respeto a los demás Eso es lamentable ¿Para que tú haces eso? Trabajando en un medio Que se rige Con las normas de la autorregulación No No hay autorregulación En el radio capital Escúchame Por eso actúas como actúas Escúchame Escúchame La autorregulación En los medios de comunicación Especialmente en la televisión Es una mentira más grande Que la historia nacional Yo no estoy aquí Para defender a la televisión Yo estoy aquí Para defenderme a mí Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo a ti Es sentido común Sentido común tuyo O sea yo te pregunto Al común de la gente ¿Cuál es el control que tú tienes Sobre tu familia? ¿Dónde está? ¿Por qué me tienes que irrogar a mí La responsabilidad De lo que ve tu familia? Te voy a explicar Porque existe Existe Así a ti no te guste O así a ti no te parezca Existe una ley De horario de protección al menor Y yo la cumple Irrestrictamente No señor No la cumple Porque si sale un personaje travesti En interactuar En interactuación con los niños ¿No es cierto? Ya estás en el horario De protección al menor Incumpliendo la ley Es una lástima Que tú pienses Que al construir un personaje En el que ni siquiera Se me ve la piel Me ponga en una situación De hacer un peligro A una persona Ok O sea cuando alguien sale a la calle La señora que tiene su hijo Este chico que tiene una opción sexual Este chico está circuncrito A ser que No Peluqueno No Disculpame Tú estás confundiendo ¿Por qué? La televisión Que es un espacio público Que es una concesión dada Para que todo el mundo lo vea Con tu vida privada En este medio de comunicación Tú has sido sancionado Este medio de comunicación Por tu culpa Quien ha faltado a eso eres tú Yo no tengo una sola sanción Perdón Te voy a explicar La barbaridad que hicieron Fuera que fue inconstitucional y tal Yo acá opino lo que se me da la gana Yo también Perdón Y a mí nadie Ni una sola persona Me puede decir a mí Lo que yo dejo de hacer O dejo de hacer ¿Y tú por qué tendrías derecho A decirme a mí Que no debo de hacer Te voy a explicar Es una ley que se está burlando ¿En qué sentido se burla de mí? Te estoy explicando la ley Lo que pasa es que tú consideras No soy yo Disculpa No soy yo Es la ley Si la ley fuese así En 20 años Vengo trabajando En ese medio En el que tú lamentablemente No tienes un espacio Perdón Escúchame Ernesto Yo no tengo espacio en la televisión Porque no se me da la gana Así es sencillo No recuerdo Un solo programa exitoso Donde hayas estado No En el ego Justo en el ego Ahí Ah Donde pica Donde arde Ah Digastritis Porque el especialista Salía bien Trá Tarde O sea El especialista No hacía 20 puntos de rating Y lo que hacía ya Bailey lo cargaba Se lo toma Claro Claro Despachate Paters nunca ha tenido 30 puntos de rating Nunca 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 Él Él No Nunca Nunca Y nosotros Ay No tienes un espacio Perdón Escúchame Ernesto Yo no tengo espacio en la televisión Porque no se me da la gana Así es sencillo No recuerdo Un solo programa exitoso Donde hayas estado A ver Ernestito Lo puedes personalizar si quieres A mi no me preocupa A mi tampoco Ernestito Esos son los recursos de Paters Para bajarte De manual De manual Lo conozco a Paters Y lo peor es que a veces Uso esas herramientas De Paters Son buenas Yo te he recibido Con muchas Alguien que se sabe Se respetar Y es inteligente En una El cráneo roto de fleitas Dice Los niños Los niños Los niños Gran programa Gran programa Tomando un Malbec Ah ya Un minuto Abrazos y salud Al Poli Meneses Que me presentó Ustedes capos del internet Los quiero mucho Nosotros también Gracias El cráneo roto de fleitas A mi no me preocupa A mi tampoco O sea mira Philly Yo te he recibido Con mucho aprecio Esta invitación Claro Para mi Mi objetivo es promocionar Los 20 años de la Chola Chabuca El que quiera ir Al evento Es en Plaza Norte El que no quiera ir Que no vaya Ahora tú me dices Que por qué yo trabajo Yo trabajo porque es mi opción Ah no Está bien Pero mira Yo no personalizo las cosas Y no te voy a responder lo último que has dicho Porque es verdad pues Ya para Para Ernesto James Castillo dice El especialista era brutal Y me gustaba mucho Si claro Claro Pero no diría Que era un programa Exitoso Claro No era un buen programa Con una buena audiencia Exitoso Así como Niveles brutales De rating Creo que no Pues no No existe entonces Un pronunciamiento Que obligado Que se pida Sabes a qué me refiero Es más inteligente que eso 222-0575 222-0580 222-0711 De provincia Pueden llamar al 0-800-24-802 Aló Buenos días ¿Tu opinión importa? Aló Sí ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Sí Luis Luis Mira Quería opinar acerca De lo que le habías dicho Ernesto Ernesto Te mando un saludo Desde acá Me parece una persona Admirable Tu personaje A pesar de todo Es un personaje muy querido A pesar de todo Has tenido una vida De repente Para algunos muy dura Para algunos muy admirable Pero yo en verdad Respeto mucho tu trabajo Y también respeto mucho Tu trabajo Porque yo escucho mucho Tu programa A lo que voy Para hacer un poco más directo ¿Qué habías opinado Filipe Sobre el trabajo De la chola chabuca Con niños Y que no había televisión Alguna En donde no hubiera Una persona trasvestida Que trabaje con niños Yo te voy a dar un ejemplo claro La película de Robin Williams Un actor muy conocido Mundialmente Donde No me acuerdo No me habita la película Pero es ¿Qué te vas a acordar? Ya Para él Para ver a sus hijos Se transforma de una viejita Una viejita Para poder estar con sus hijos Pero el final de la historia Es que todo el mundo Se da cuenta De que este personaje Esta señora Era un hombre Pero fue tan tierno El personaje Y tan bueno Y tan bueno Para los niños Que le ofrecen En la historia A este personaje A esta persona Volver a ser una viejita Para tener un programa Para niños Entonces Ese es Fatality Junior Fatality Junior con Arloso Schneider Embarazado todavía De Dani De Vito En Prime Time En Televisión Peruana Claro El cine millonario Funciona este Además quisiera Yo agradezco tu llamada Porque no iba a hacer Esa atingencia Por considerarla lejana A este estrechez De conocimiento de Philly Cuando dice En ninguna parte En el piso Puente hasta 10 Y se lo llevo Claro Ni siquiera Philly Butterball Es una referencia De cine millonario Porque ni eso has visto Ni eso has visto Porque te está llenando Tanto la boca A su madre Tío Ala tío En el piso Francia Italia Brasil Argentina México Estados Unidos El mundo occidental El mundo El mundo que es islámico El mundo chino Ni uno Solo programa Philly Butterball Se ha visto En la programación De todos los canales De Uganda De Ruanda A ver Dame el TV Guide De Somalia A ver Ves No hay Dame la programación De Marruecos A ver Ya tampoco hay Listo Ahí está Ningún lugar en el mundo Estás loco Ese No 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 A ver Explícame Cuando tú Haces eso Escúchame Tú me estás informando Algo que no es cierto Es cierto Me estás mal informando Te cuento algo más Cuando empiece el teatro Que nunca tuvo Me duele hablar de teatro Te estoy hablando de la televisión Ernesto Escúchame una cosa ¿En qué medio crees tú Que se ha preparado Mr. Dofaya? Perdón ¿En qué medio? Discúlpame Yo no soy Yo no soy William Luna Que se va a ir molesto Porque tú no respetaste Su opinión religiosa Y sentir que lo habías Minimizado Te has equivocado Bueno Puedo decir algo No, no Ernesto Ernesto Te voy a aclarar Algo así cortito Aclara si puedes Correcto Hola Hola Miércoles Mano Basta Basta Ernesto Bayer Bionich Ocho Batters Lona Dos No Ernesto Plate Ocho Batters Lima Uno Yo nunca he tenido Un problema Con el señor William Luna Entonces Nunca 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 Ya lo están al guiando Y así cortito nomás Yo entiendo El mundo de la televisión Y hay gente que cree Que ¿Tú crees que el señor Que ha llamado Es mi hermano? No, yo he dicho Que es hermano O sea, ¿tú crees que Porque el señor Se gasta su dinero Yo le agradezco Pero yo creo que Así como respeto La opinión de esa persona Y los que no me quieran ver Que no me vean Pero lo que no hay derecho Es que tú Te pones frente a mí Y me digas En ningún lugar del mundo Es que es esa película Ernesto ¿Qué es esa película? Ernesto Ficción Ernesto Yo soy ficción Ernesto La película Si el papá la quiere ir Con el hijo Va a la película Se propala en televisión Perdón Se propala en televisión En horario Ernesto Se protección al menor Error 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 O sea, ¿tú consideras Que me hizo el Don Fire Que me hizo el Don Fire No lo vio programarse En la televisión muy bien Yo lo que considero Gracias a Dios Tú lo estás programando Yo lo que considero Es que Tu programa Con tu personaje No en este primer Porque debes tener Otros personajes Presumo No debes interactuar con niños ¿Por qué? Porque es ilegal Dime tú ¿Qué niño? O sea ¿Qué es ilegal? ¿Pero qué niño yo he entrevistado? Te hago una lista Y te digo Empiezo nada más Por salserín Empiezo por salserín Te digo De allí no pasa miedo ¿Te parece si vamos a la pausa? Porque estamos a las ocho y siete Es una pena Que tú pienses así ¡Uuuh! En la ley ¡Ocho y tu minutos! ¡En la ley! ¡No tengo esta! ¡No la consigo! ¡Me encanta eso! Por favor Y fíjate Cuando me llamaron Y me dijeron Que ibas a venir Bueno hija Que es bacán Que venga Hablamos de todo Te puedo enseñar Inclusive la pauta Yo no tengo ningún problema Escúchame Yo no tengo problema De que se abra el teléfono ¿Yo sabes qué es lo que siento Philip? Que tú has tenido Tuve una infancia criado Viendo por ejemplo A Peter Pan ¿Tú sabes quiénes han interpretado A Peter Pan Durante todo este tiempo? ¿Las voces de quiénes eran? Ernesto Yo quiero que entiendas algo Lo que yo entiendo Es que tú tratas De llevar la ley a un punto En el que los travestis No debemos existir Y me voy a incluir ¿Por qué me vas a entonces Si debo existir ¿Por qué me vas a restringir Mi derecho a trabajar? Porque no lo restringo Me llamo Ernesto Vimentel Y tengo 20 años Trabajando en la televisión Y tengo 24 años Y me interrumpí De hacer teatro Para adultos Para niños Un circo En el que lamentablemente Para quienes consideran Que no debo trabajar Ha sido muy exitoso Y tengo el comportamiento Del cual me hago cargo Yo puedo cruzar un charco Pero no soy un charco Yo jamás He tenido una confrontación Que nadie llevaba A tener que pedir disculpas Tú sí Yo no Disculpo Lo dijo Que tal Fatality En el piso Fatality Ya está en el piso Esa fue un cupitajo Al piso Alguien Quiere pensar En los niños Este bar estuvo bueno A ver Del cual me hago cargo Yo puedo cruzar un charco Pero no soy un charco Yo jamás He tenido una confrontación Que nadie llevaba A tener que pedir disculpas Tú sí Yo no Discúlpame Que no lo quieras aceptar Que una plaza en Barranco Tenga tu apellido No quiere decir Que yo no sepas Aceptar Yo tengo derecho a vivir Tengo derecho a existir Tengo derecho a existir Ordenate Exigir mi trabajo Como lo que quieras Hay una ley Que dice Que eso está mal ¿Qué dice esa ley? Discúlpame ¿Has leído la ley de resolución? Pero la ley dice básicamente Que hay que proteger al menor Como bien supe Pero no lo dice la ley Por encima de la ley Lo dice la constitución Y eso es lamentable Que tú utilices Un argumento Que está Sincerrado Algo más importante Que es la constitución En el que todos Tenemos los mismos derechos Es lamentable Que tú trates De por una circunstancia Pequeña Digas No es una circunstancia Pequeña Porque estás tratando De poner El tema de la televisión Como un ente De no autorregulación Al contrario La autorregulación Es el camino correcto Para ejercer La libertad de expresión En este medio En el que tú Lamentablemente Consideras que no se cumple Que triste Es que Radio Capital Se adscriba A un medio Que diga Que la autorregulación Es necesaria Y que tú digas Que es una burla Es una burla Es una burla Si le he dicho Al dueño de la radio Está pintado en la pared Es una vergüenza No porque es tu opinión 222 Y yo tengo Absoluta libertad de opinión Y yo en mi vida Yo creo en la regulación De disculpas a nadie Por si acaso Informa Eso no te hace mejor Te estoy informando Eso al contrario Te hace Y Correcto Desinformando Yo o tú Correcto Tú Tú Diciendo una serie de cosas Que no tienen nada que ver Es una vergüenza Ernesto Ahí está la ley Léela Léela Aprende tú la constitución 222 05 Por encima del papelito que me tiras Yo te pongo en la constitución Que te la dan cuando cumples 18 años Si no lo has podido interpretar Imagínate que vas a ser un exegete de mi vida Pues No te pases 222 05 80 222 07 11 Yo no tengo nada que ver con tu vida No juzgo tu vida Yo no sé quién Está jugando mi trabajo Y mi trabajo Es parte de mi vida Lamentablemente para ti Pero no tu vida No me secciones No, no, no Decepcióname Pero no me secciones Por su madre Decepcióname Pero no me secciones Always Pimentel 6 Sporting Butters Uno Ay, ay, ay Qué dolor 0824 802 Tenemos tres llamadas Voy a ver mi casa Lo voy a ver de nuevo Aló, buenos días Aló, buenos días ¿Con quién tenés gusto? Con Maronay De San Martín de Porres ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Un gusto de poder participar En tu programa Y en esta oportunidad De opinar al respecto Bueno, este Con los respetos Que se merecen Aquí todas las personas Este Y Ernesto, ¿no? Que cuando tiene Esta opción de vida Como él lo manifiesta Bueno, yo no lo he manifestado Yo simplemente Tengo derecho a vivir Y estoy feliz de escucharte En San Martín de Porres Y sobre el tema Dime, ¿en qué te podemos servir? Sí, bueno Si me permite terminar Bueno, yo soy médico ¿No? Me dedico a eso No soy psiquiatra No soy psicóloga Pero por los pocos conocimientos En los cuales La universidad me ha Orientado ¿No? Durante los estudios Yo sé que Tu acción de vida Como usted lo manifiesta Es este Un trastorno De la orientación sexual ¿No? Y lo cual está muy bien estudiado Lamentablemente Que cuento No es un diagnóstico No es un diagnóstico Que no está actualizado En tu chico Porque en el Desde que año Se le puede Perdón Un minuto Déjate Uff Está hablando mal No es un trastorno No, pues Está hablando hueva Está hablando hueva La flaca Miren a la señora Y Quisiera terminar de opinar Para que bueno Después tal vez Ustedes puedan conversar Al respecto ¿No? Y bueno Como lo manifestaba Este Esto tiene muchas causas ¿No? Entre ellas Las más importantes Son los factores ambientales Son las formas En las cuales De repente Usted se ha desenvuelto Durante toda su vida Y yo creo que Los niños Están en una etapa ¿No? De formación En las cuales Ellos están adquiriendo Muchas cosas Ah, ya es Team Bater Tío Valores ¿No? La cultura Apenas lo que es Y también Lo normal Entre comillas Como nosotros lo llamamos Entonces yo creo que Desde ese punto de vista Ellos deben ser protegidos ¿No? Por eso Se ha mencionado Sobre una película La cual bueno Yo no he tenido la oportunidad De verla Pero muy bien Está elasticada Del oyente ¿No? De esta película El motivo Por el cual Esa persona Se disfraza Es que quiere Ver a su hijo Ok señora Muy amable Gracias Si pero No La señora ha terminado Ok Te quiero explicar ¿Tú crees que es correcto Que diga la señora Y que tú no le digas Que hace cuantos años Ya no está considerando Un trastorno de la personalidad Si Se le vas a decir Lo que pasa es que Hay dos llamadas en espera Tú ya has trabajado en radio Entonces simplemente quiero que Las dos personas hablen Para que tú pues Una persona hable Y tienes que corresponderle Por eso pues Ahorita dos personas van a hablar Y le contestas el toque Aló buenos días Aló buenos días ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola ¿Qué tal? Hola Claudia de Lince Sí Claudia Hola mira Estaba llamando Yo tengo 23 años Y durante toda mi niñez Toda mi vida He visto a la chola chabuca En la televisión Y déjame decirte Que nunca lo he visto Como un mal ejemplo Jamás he visto El personaje de la chola chabuca Como un hombre De mujer ¿Entiendes? Entonces me parece mal Como lo estás tratando Ahorita Ernesto Pimentel Como estás tratando De imponer tu opinión Y sobre Los derechos de él Me parece mal Que no le haces expresarse Correctamente Y cuando Este no sé En verdad yo nunca lo he visto Como tú dices Que estoy infringiendo La ley de la protección De los niños Ok Muy amable Déjame agradecerte Una llamadita más Lo que pasa O sea ¿Dónde está el ida y vuelta Para poder decirle Ahorita Gracias por lo que me haces sentir Ahorita lo vas a contestar Ernesto O sea Solo cuando Hay alguien Que me ataque Tú quieres participar No Ernesto No te victimices Hay una señora Que quiere hablar ¿Sí? No te victimices Ok ¿Qué me decías? La tía dice Uruguaintel 6 Perú 0 Voy a la histórica Y acá también creo Hay uno más Sí Cooper Es mi prima Estudió en la Vallejo No Que espere la otra persona Respóndala por favor A las dos personas Primero La primera persona Tiene todo el derecho De tener A pesar de ser una persona Con formación de medicina Indica que es un trastorno De la personalidad ¿Tú consideras eso Fili? No Yo creo que tú eres como eres Porque naciste así como yo Y no tiene nada que ver Tu opción sexual Con que trabaje de travesti Puede haber travesti heterosexual Y estaría mal que lo haga Si soy travesti Y no tengo derecho A tener valores Principios Si soy travesti Y tengo derecho A ejercer mi libre tránsito Por donde yo quiera Sí Pero no va a salir en televisión ¿Por qué no? Ernesto Porque lo dice la ley ¿Por qué no? No lo dice Dame una razón por la que Un travesti no pueda trabajar Ernesto Sí puede trabajar En la coquería No Porque no es que como tú No vemos travestis Viviendo y estudiando En una universidad Lo usas de acudo Lo utilizas Para que vengas a decirme Yo que trabajo en un travesti Pero que me se le ocurra Ese travesti salir en televisión Díselo ¿Qué? Dile a tu nombre de travesti Que no trabaja en televisión Díselo Ernesto Tú no tienes el derecho A salir en televisión Como ahora lo estás haciendo Entonces Es un horario Porque son el menor Lo que hace una agresión Ernesto Hay un horario Te preguno ¿No estás entendiendo? Tú estás tratando Es que tú estás haciendo Estás tratando de poner Una norma Interpretándole a tu criterio Y a tu gusto Diciendo que la ley dice ¿Dónde dice la ley De radio y televisión? Que un hombre De estilo de mujer No puede trabajar en televisión Dime dónde dice Ernesto Dice que hay que velar Por los valores familiares De respeto a la libre formación De los niños Al poder de los niños Entonces Un travesti afecta Perdón Vamos a traducir entonces Tu lamentable opinión Un travesti que hace ofende ¿Qué? Ernesto Ernesto Yo te estoy tratando aquí De la mejor manera Lástima Perdón Yo te estoy tratando De la mejor manera Escucha Yo estoy aquí Para que se me hacen las cosas Pero vamos claro Tú estás hablando de mí Y yo te estoy contestando Correcto Mirándote las ojos Correcto Y diciéndote en tu cara Lo que es mi opinión Y yo lo mismo Entonces Correcto Pero tú no me estás diciendo Tú me dices Por si acaso La ley La ley Dame la ley Te doy Dame la ley Y yo te digo ¿Qué es lo que tú estás diciendo con eso? Te puedo pedir, Kike, por favor Con el Google Putate la ley de la televisión A ese respecto Pero Porque si sabías Mano en el piso Más 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 Ernesto Si alguien es Team Butters En esta discusión No entiendo Un morate Un morate Parker Diceis once Un trago por cada vez que diga la ley La ley Shot Un hit Un hit Una consulta Un guión De quién es este Un reto Una preguntita ¿A ti no te dijeron que íbamos a hablar de estos temas? Por supuesto ¿A quién ha preparado? Porque parecía que este Yo me iba a proporcionar mi evento Que es este 27 domingo Y que es más Si tú quieres Puedes ser el chambelán de la chola chabuca Te lo propongo Sus 20 años Mira de chambelán Con tu terno negro Y salgo de chambelán Te agradezco Te agradezco Pero no Pero eso no quiere decir Que tenga algo encima Si no tienes Te agradezco Pero no Más de igual De enfrentarte a mi público Yo no estoy enfrentando al tuyo Vamos a contar el 90 Te paras ahí Y dices Hola Yo estoy bien exitoso Yo no tengo que Eso no se dice en la vida 8 y 48 Eso no se dice Eso se hace 8 y 48 Pausa Regresamos Yo te ratifico Todo lo dicho Yo creo que es un grave error Que ya subsanaron En este caso América O que puede haber sido Otro canal Articular en contra de América Yo respeto tu arte Yo jamás contrataría A una persona que dice Que no existe Que es una vergüenza El tema de la autorregulación Cuando para mí es el principio Que rige mi vida Y no solamente en la televisión Yo creo que en una sociedad normal Uno debe autorregularse Para respetar al otro Pero exigir que el otro te respete Yo no voy a caer en tu juego Fili de decir por ejemplo Que tengo 20 años Infringiendo la ley Porque a pesar de eso Me convocaste a trabajar En un espacio de horario De radio En las de 6 a 8 de la mañana Desde casi la mitad Tenía que hacer de charla Porque el público Me conoce haciéndolo Es incongruente No, no es incongruente Demuestro que no tengo Nada personal en contra tuyo Eso es todo Que tú lo tomes como personal Que yo tengo algo personal En contra tuyo Que eres un buen hijo Que eres un buen gueto Me parece bacán Yo no tengo nada En contra tuyo Yo digo lo que digo Y lo sustento En base a la ley Y en lo que ha pasado En el propio canal de televisión En lo que pasa En cualquier parte del mundo Civilizado Y eso no quiere decir Fili Mira Fili Que seas travesti En estos 20 años Yo tengo la posibilidad Y te lo digo directamente De haber probado a mi mismo Durante 5 años Conducido un programa de televisión Como Ernesto Bimentel Y me fue exitoso Y me fue de tibio bus Pero también tengo derecho A vivir como yo quiera vivir Lo que es Ahora Tú En este momento A ver ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre que tú digas O sea Tú consideras que Nunca ha habido Un hombre vestido de mujer En ningún lugar de la televisión Y con un solo ejemplo Que no lo he dado yo Sino a uno de tus oyentes Al quien agradezco Y a los que le agradezco Por su plazo Te he explicado que Mi santo Fae Ha venido saliendo en horario Ernesto En todo el mundo En idioma chino Mandarino Y un socho Inclusive el canal Que trabaja La rueda Reprogramado ¿En qué sentido? Estaban estas a las 11 de la noche Porque también estaba A las 6 de la tarde Eso era un error De 6 A 8 Y luego he hecho un especial A las 11 de la noche Y fue un error Del canal nada más No, lo que es un error De Radio Capital Es tener una persona Que se irroga La posibilidad de decir Que no existe la autorregulación Cuando todos los medios Están obligados a cumplirla Y no los medios Las personas Estamos obligados a autorregularlos Por respeto al otro Que está circunscrita Al marco de la Sociedad de Radio Nacional Y Televisión De Radio y Televisión A la autorregulación Es el único camino Para hacer viable Una libertad de prensa Pero en fin Esa opinión Yo sí creo que tiene que haber multas No hubiera firmado No hubiera firmado Tu contrato No, no, no Y yo no tengo que opinar Como opina la Sociedad de Radio Nacional Esa es la opinión de ellos Yo opino diferente a ellos Pero en fin 222-0575 222-0580 222-0711 Aló, buenos días Este opinión importa Aló, buenos días ¿Qué tal? Le ruego a la persona Que está del otro lado Modular el volumen De su radio Para que no acople Aló, sí, sí ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo está? Buenos días, señor Este señor Yo respeto mucho Su trabajo Pero yo sí estoy de acuerdo Que una persona Vistida de mujer No puede salir En un horario Yo respeto su trabajo Pero a partir de las 10 De la noche para arriba Usted puede hacer Todo su trabajo Entonces Félix Félix ¿Usted ha visto La persona jacinta, señor? No, no, no Yo, yo Lo que sí Lo que yo sí digo Es que Un hombre Vistido de mujer Tiene que tener su horario No puede salir ni a medio día Ni a las 8 de la mañana Ni a las ni nada A partir de las 9 de la noche Para arriba Puede hacer usted Todo su programa Que quiera Yo lo respeto Y yo lo vería Pero no me gustaría Estar sentado con mis hijos Y leer esta palabra Otra cosita, señor Por favor No se dedique al canto Porque usted no es calcante Gracias Muy amable Gracias, señor Ay, qué cosa, ya Ay, ya Qué cagón, güey Cagón Ese serie que es Cagón Qué cagón Qué cagón Pero, tío Lo cagó bien Al decir Usted La pensar en la cinta Claro También, tío Fatality, güey O sea, es todo eso En contra de váter Desmacada Opinión valiosa y valiente Porque ahí está diciendo Si le gusta, no que cante Perfecto Es un tono de gustos A lo buenos días Ernesto Pimentel No canta mal Hay un duelo con Tommy Portugal Puta, buenazo, güey No importa Sí, buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Marco San Miguel ¿Qué tal, señor Marco? Bueno, respecto del señor Ernesto Pimentel Tenemos que estar de acuerdo En que la gente tiene Derecho y necesidad de trabajar Eso no se discute Pero Pero cuando aparece De esa manera Travestido Digamos Está Llevando A la escena pública Algo que debería pertenecer A su actividad personal Con la cual nadie se mete Y reflexionemos Nada más en esto Considerando que Esas actividades Artísticas Condicionan Una forma De pensar Que borra Las diferencias Preguntemos ¿A qué padre le gustaría Que su hijo Viendo eso Tenga preparado El terreno De su conciencia Para que sea homosexual ¿A un padre le gustaría Que su hijo se vuelva homosexual? Gracias ¿Tú crees eso, Fili? No, yo ¿Tú crees que es una opinión válida? Es válida ¿Tú crees que si tú ves Si tú ves Una película Te vas a convertir en Rambo? No, es así Perdón, pero te voy a explicar Hay gente, Ernesto Que cree Que las películas de violencia Incitan la violencia en los niños Yo puedo estar de acuerdo No puedo estar de acuerdo Pero la opinión es válida El tema tú es que Cuando alguien opina A alguien diferente de ti Tu opinión no me importa Tu opinión es válida La única que no me importa Es la tuya Porque yo estoy frente a ti Te la puedo validar Claro Pero los oyentes no Yo me adevo al público Y el público es en realidad Esa persona que me llame Me gusta o no me gusta Yo lo que te puedo decir Por ejemplo, Fili A mí me parece que cantas bien Al señor no Está bien Pero es que mi opinión Sea más válida que la de él Si me quiere escuchar Puedo ir a su charlita Al teatro municipal Con preludio Cantando en un musical Y la vamos a pasar muy bien Por eso te digo O sea, el tema es ese Uno no tiene que victimizarse Yo en qué motivo Yo mira Si soy una víctima ¿Sabes de qué? De mi necesidad De hacer más Y de ser una mejor persona O lo que no voy a permitir Y no lo hago por mí Porque yo no me considero travesti Yo no me considero Porque ya te he explicado Que tendrías los recursos Para hacerme un tratamiento hormonal Ponerme tres tetas O sea, ese no es el tema Entonces, ¿qué es? No, no, no ¿Qué decimos? Estamos hablando del trabajo Desde el punto de vista de la ropa No estoy diciendo un transgénero No, transgénero es el que es un error Transgénero es el que tiene un cambio de sexo Fili Bates le va a enseñar Esos temas A Ernesto Pimentel Por favor Estás malo Le vas a enseñar No ¿Cómo hacer dominaditas a CR7? No, CR7 Así no es Así no es Yo te voy a enseñar La bestia es el que se viste de mujer Y todavía tiene sus obras Y si no se ve implante Es que ya no debería trabajar Yo no he dicho eso Entonces Ernesto, para que me entiendas Y lo voy a decir lentamente Tienes todo el derecho de trabajar Después del horario de petición al menor Tienes Tienes todo el derecho de trabajar Pero de 10 de la noche Hasta las 4 de la mañana Cuando hay menos gente viendo televisión Ahí, ahí tienes que trabajar James Castillo Dice Broca cantaba mucho mejor Claro Tienes que probar Que tú eres mejor que fotocopiadoras Yamsa Ahí Ahí puedes trabajar todo lo que quieras Sí Yo soy de los que pienso Que después de una persona menor Si hay algún canal Que a las 11 de la noche Quiere poner pornografía Que lo ponga No está bien Correcto Si quieren que lo pongan No, pero no está bien Está bien No está bien Esa opinión que dices Sí es lamentable Porque, escúchame Perdón Y sigues calificando como lamentable la opinión Pero por eso, Ernesto Los canales de televisión Tienen que cumplir con una ley Pero no tienen la obligación De la tutela de tus hijos No Por supuesto que no, Ernesto Para eso existe un control remoto Yo te pregunto, Ernesto El argumento del control remoto Es el argumento de la ventana Como yo te conozco Y sé que eres una persona racional Y si yo te aseguro Que tú no te cambias En el departamento En la casa donde vives Con la ventana abierta A eso me refiero Con autorregulación Entonces no le vas a decir Al vecino No le vas a decir al vecino Dile a tu hijo que no me mire Que yo me quiero cambiar calato Perdón Pero los temas que tienen que ver Con el sentido común La televisión tiene opciones Mood Para no escuchar Correcto Avanzar Cambiar Y todas esas opciones Tienes Precisamente Como no todos los padres Pueden estar con sus niños En los horarios En donde hay Desgraciadamente Una mal llamada Porque son al menor Que acá en este país No se cumple Por eso es que hay que cumplir Con la ley Eso es todo Por eso La ley Es así de sencillo ¿Cuál es la ley que rige Nuestro país? La constitución Correcto Y es la ley Sobre las leyes La ley de radio y televisión Y el horario Porque son al menor Son constitucionales Ernesto Por eso estás a las once De la noche Pregunta en tu canal Una lástima Que digas algo que no sabes Pregunta Pero escúchame Tú hablas de algo Das por hecho Algo que ni siquiera Es correcto O sea tú no sabes Las personas que te han mencionado Fuera de micrófonos Porque es gente Que no tiene Porque eres una persona Que cree que Porque hablas con fulano Mengano Eso te hace mejor persona No yo no soy Sí 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 Y flexea Recontra Recontra Yo soy mejor que yo mismo Ni soy mejor porque hablo Con el que ganó Del campeonato olímpico Yo soy una mejor persona Porque estoy decidido No por ti Ni por nadie Si no a tratar De superarme a mí mismo Tan simple como eso ¿Tenemos una última llamadita?